Muy buenas tardes a todos, soy TraxUmset, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Crusader Kings 3 Royal Court. Trax, ¿cuándo sale el DLC? No lo sé, no lo sé, no lo sé, lo pongáis en su comentario. No sé cuándo sale el DLC, pero hoy nos enseñan mecánicas nuevas, curiosamente, esto no, sinceramente no me lo esperaban, que ya dijeron la semana pasada, que nos iban a hablar de qué importancia o qué relevancia tenía el lenguaje dentro del juego. He pensado al principio que igual esto era una pantalla de carga, vale, han puesto esta imagen, vale, me he pensado al principio que era una pantalla de carga, pero creo que no tiene como mucha resolución, mucha calidad, así que me da que pensar en verdad que no, que esto debe ser algún evento o algo así, alguna pantalla de evento, como la del ciervo, por ejemplo, alguna historia, así. En fin, ¿de qué nos va a servir el lenguaje de la corte, no? Pues nos presenta el diario de desarrollo un tal MROP, que es diseñador de experiencia de usuario en Crusader Kings 3, ¿vale? Y bueno, es una especie de continuación del diario de desarrollo de la semana pasada, así que no lo habéis visto, echadle un vistacillo, ¿vale? Así que bueno, nos hablan primero del lenguaje de la corte en la historia. Dice que no necesariamente los nobles hablaban la misma lengua que los comunes, en vez de eso se solía ver como algo más prestigioso hablar la lengua de otro país para mostrar que eras suficientemente cultivado como para mostrar que eras una persona superior, ¿no? Uno de los casos más conocidos es como el francés se hablaba por todas las cortes de Europa durante el reinado de Luis XIV. Esto está fuera de la época que cubre Crusader Kings, pero hay ejemplos más tempranos, ¿no? Por ejemplo, los nobles normandos, que invadieron Inglaterra con Guillermo el Conquistador, seguían hablando francés, influenciando el desarrollo de la lengua inglesa como la conocemos hoy en día. Tampoco creo que haya muchos más ejemplos, sinceramente, pero bueno, supongo que es un poco... están un poco intentando justificar el que esto sucediese, ¿no? Porque yo creo que el hecho de que se hablase francés en las épocas modernas es algo mucho más de Europa Universalis, y por supuesto el inglés hoy en día, ¿no? Que hoy en día todo el mundo habla inglés, es como la lengua... ¿Cómo se dice? La lengua franca. Creo que se dice, se expresa como lengua franca, entonces va un poco por ahí los tiros. En fin, cada gobernante con una corte real tendrá una lengua escogida como la lengua de la corte, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta porque aquellos gobernantes que no tengan una corte real, es decir, duques o condes, pues no van a tener una lengua de la corte. Al comienzo de la partida esto estará determinado por lo que se hacía, por cómo era históricamente. Si consigues una corte real más tarde, la lengua de la corte simplemente será tu lengua nativa. Por supuesto, puedes elegir cambiarla. Cada lengua que puedas escoger como lengua de la corte, cambiará la grandeza de la corte, el número base de grandeza de la corte. A ver si nos emociona mucho la banda sonora. Y puedes recordar lo que es la grandeza en el diario Desarrollo 61. Como un refresco, la grandeza de la corte mide cómo de impresionante es tu corte real. Cada mes se moverá progresivamente hacia un valor estándar, un valor base. Cambiar nuestro valor base de la corte tendrá un efecto sobre la grandeza de nuestra corte. ¿Vale? Y aquí estamos viendo un poco la grandeza de la corte. ¿Vale? A ver, aquí hay cosillas interesantes, ¿no? El tipo de la corte, recordad que había varios también. La lengua de la corte, que está por aquí. Esto debe ser el nivel de grandeza, que vemos que oscila entre 0 y 100. Y hay varios tiers, ahora varios desbloqueados, varios desbloqueables. Nos está costando un mantenimiento de 2 al mes la corte. Y de los 4 niveles que podemos alterar, que son la moda, la comida, los sirvientes y los alojamientos. Pues están todos en nivel 2, menos los sirvientes que están en nivel 3. Esto lo podremos ir subiendo, a cambio que sea más caro, ¿no? La tercera corte del mundo. Pone, si os fijáis, en rango tercero del mundo o algo así. Un gran ser de las mejores cortes del mundo. Parece que va a ser divertido jugar con esto, la verdad. Bueno, ¿cuánta grandeza puedes obtener de una lengua de la corte? La mayor cantidad de grandeza viene del número total de cortes reales que hablen esta lengua. O sea, que se va a intentar animar un poco. Bueno, aquí vemos, por cierto, que hay una grandeza de la corte de 36, que no lo he mencionado. O sea, por ejemplo, si el lenguaje más hablado en las cortes del mundo es el francés, entiendo que si tú aceptas el francés como lengua de tu corte, pues consideras más grandeza que si coges, por ejemplo, el vasco, que igual solo lo hablan en algún condado, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? La corte real con la mayor grandeza de la corte es considerada la líder de ese lenguaje. Y ganará grandeza de la corte basado en cuántas cortes reales hablen esta lengua. Si eres el líder de una lengua, quieres que tantas cortes como sea posible adopten esa misma lengua. Naturalmente, solo ganarás grandeza si puedes hablar la lengua. Por otro lado, si no eres la mayor corte del lenguaje, ganarás grandeza de la corte en base a la diferencia de tu grandeza y la grandeza de la corte libre. Vale, en plan, entiendo que si tú tomas la lengua de una corte que sea muy grande, por ejemplo, imaginaos que adoptas el griego que se está hablando en la corte bizantina, que es la mayor corte del mundo. Pues entiendo que eso te hará más grandeza. Hablar la lengua no va a ser algo requerido para obtener este bonus. Incluso si tus vecinos tienen una lengua que no puedan hablar e intentan impresionarle siguiendo lo que has hecho tú. Además de este orden, también puedes ganar grandeza por cada condado de tu reino que hable el lenguaje de tu corte. Pero solo si conoces el lenguaje personalmente. Finalmente, si la lengua de tu corte es también tu lengua nativa, ganarás un 25% de impacto extra de lo que la lengua de tu corte afecta a la grandeza de tu corte. En general, pues eso, que tenemos que jugar bastante con las lenguas para ir obteniendo más grandeza. Aquí hay un ejemplo de cómo funcionaría el cálculo si tienes tu lengua nativa como lengua de la corte. Aquí estamos viendo que la grandeza base de nuestra corte es de 11 gracias a que hablamos alto alemán. Y estos 11 puntos que sacamos del alto alemán se obtienen de lo siguiente. 7 puntos por unos condados del reino que hablan el lenguaje de alto alemán. El hecho de que seamos la mayor potencia que habla alemán en la corte, obtenemos dos puntos más. Y además un 25% extra por hablar nativamente alto alemán. Hots, Hots, Hotsdoita, que me acuerdo que creo que se decía, era como Hotsdeutsch, Hotsdeutsch o algo así, Hotsdoita. Ya que ganas algo de grandeza extra al encajar que tu lengua de la corte sea también tu lengua nativa, podrías querer crear una nueva lengua, una nueva cultura divergente, ¿no? Para adaptar las lenguas de tu reino o de tu corte, pues un poco como prefieras. De todos modos, esto significa que aquellas cortes menos grandes y más débiles tendrán a escoger el lenguaje de la corte de una corte real más grande que la de ellos. La IA va a tener un poco de restricciones en todo esto. Por ejemplo, intentará tomar la fe de aquellos que hablan su mismo lenguaje en cuenta. Eventualmente, una vez nuestra corte real se haga suficientemente grande, podemos escoger un nuevo lenguaje que poseamos como en la lengua de la corte y empezar a atraer a lenguas a cortes más pequeñas para que lo adopten. ¿Cómo encontramos lenguas de la corte en el juego? Pues aquí tenemos, básicamente, chicos, el mapa de lenguas de la corte dentro de las cortes reales, ¿vale? Va a haber un mapa nuevo, un mapa especial. Chicos, y diréis, ¿por qué está vacío el mapa? Porque solo aparecen aquellos países o aquellas lenguas en las que hay una corte real, ¿vale? Todo el resto que está vacío son países que no tienen cortes reales, ¿vale? Como nos podemos imaginar. También puedes adoptar la lengua de una cultura extraña o de una cultura que quieras haciendo clic en un botón a la derecha del lenguaje en la pestaña de culturas. Aquí vemos la lengua francesa y podemos adoptar la lengua de la corte francesa, ¿vale? Mirando las cortes, un poco como cuando ibas a la pestaña de religiones y adoptabas una religión, pues un poco de manera similar. Ten cuidado de todos modos, ya que no todo el mundo puede hablar la lengua de tu corte, incluyendo, más si te incluye a ti mismo, así que la amenaza de quedar en una situación embarazosa estará siempre presente, como en la vida real. Es decir, que si no te puedes entender en tu corte, no hablas el idioma, pues puedes encontrarte en un aprieto. ¿Cómo extender el lenguaje de la corte? Dice que extender la lengua de tu corte es una forma importante de entender cómo de influyente tu corte se está volviendo en el mundo con el paso de los años. Para ver cómo se extienden las lenguas de la corte, vamos a echar un vistazo al juego. ¿Qué es esto? Perdón. Vale. Aquí cada corte real habla la lengua de la corte que se muestra en el mapa. Vale. Aquí está el mapa en el 867, en el cual podemos ver lenguas como la arábiga, siendo utilizado en el sultranto Jabari, que sea algo así como el Pakistán moderno. O sea, aquí al cima de la India, ¿no? Y podemos ver cómo el rey de Bulgaria ha escogido el griego debido a la influencia de los bizantinos cercanos. O sea, que se habla griego en Bulgaria. Qué interesante. Cien años más tarde, el Magadán ha empezado a convertirse más popular en la India y el Reino de Italia ha adoptado el francés como la lengua de la corte. Ojo. Vemos que ya no se habla árabe en Pakistán y el Magadán efectivamente está mucho más potente. 1067 ha pasado un siglo y el griego sigue expandiéndose por los nuevos reinos formados de Kazaria. Algunas nuevas lenguas como el Berber ha aparecido también. Vemos como los coptos hablan griego también. Qué curioso esto, tío. La verdad que mola, tío. Finalmente, cien años más tarde, en 1167, vemos cuatro lenguas dominando las cortes de Europa. El griego se ha seguido expandiendo a través del ahora fragmentado imperio de Kazaria. Ya ha llegado hasta África. Al mismo tiempo, sigue habiendo espacio para pequeñas lenguas como el turquico Shad, en el cual puede empezar a expandirse. Ahí lo vemos un poco por lo que sería Rusia. Los Stan. El griego es súper tocho. Se habla zen en la África profunda. Y eso es todo por hoy. Gracias por leerlo. Bueno, pues chulo el diario desarrollo, ¿no? Poco que comentar, la verdad. Mecánica que no me esperaba que se pudiera interactuar tanto, supongo. Así que mola bastante. A ver qué penséis, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.